¿Cómo están pandilla? Espero que muy bien, ¿ahora quién tenemos aquí? Vean, 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 porch En lo que sale Coliseo chicos, es que estaba encanojado entrenando, no me van a creer, ya no me acordaba bien cómo se jugaba con Sobal Tuve que ponerme a entrenar y acomodar un poquito el set, como más me gustara, de hecho me gasté unas camas comprándome este anillo Este anillo, miren, en lo que sale Coliseo les voy a enseñar algo Tengo que enseñarles a comprar cosas pandilla, este anillo creo que lo compré en un millón y medio de camas Por aquí va a estar la compra Ah, aquí está Eh, listo Shanks, Akagami, te mando saludos Y, chicos, el gremio está haciendo todo un éxito, recuerden, quieren unirse, se unen No importa el nivel, no importa que sea nuevo, por ahora todos van a empezar de aprendiz Y somos 32 ya, pandilla, somos 32 Wow, de ser yo solito mi Erzebeck Ay cabrón, ahí la llevan Aquí están las reglas, bla 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 Luego les hago un video dedicado Así que, vamos ahorita a lo del anillo, lo que sale Coliseo Les iban, quiero enseñar a comprar Cómo compren Esto es más que nada para los personajes que les gustan los personajes de daño Miren, aquí hay anillos, muchos anillos A mí me costó un millón y cachito, no sé Miren, el anillo que compré fue el mejor De hecho, aquí hay unos más caros 83 suerte, 85, 80 Pero, ya se han de haber dado cuenta Miren, este anillo es basura La vida Vean los daños, agua La iniciativa Este de aquí también es basura Le faltan 100 iniciativas, 7 daños, agua Este de aquí se ve muy bonito con sus 85 de suerte Pero es basura Esos 25 de suerte más Overmallados Es equivalente a los 6 daños faltantes Casi, casi Y vean la iniciativa, vean las resistencias El que yo agarré fue el mejorcito Lo modificó Misa Castigos 22 más de vitalidad La suerte la tiene igual Este, los daños fue Agua le faltó uno Iniciativa casi igual Perfecto acá, acá Y creo que le faltaron resistencias Pero mi punto es Sí Agarró los puntos de resistencia para overmallar lo demás Que no nomás es agarrar lo que más bonito se vea Como aquí, 79 Tienen que ver los daños De hecho yo estaba buscando de 10 daños No había ninguno Tampoco quería crearlo Crafiarlo No quería tener tiempo Y yo veo en qué niveles Esa es Oval 157 Y En lo que se ve con el liceo Vamos a ver un poquito De cómo está preparada La Oval Miren la Oval Comúnmente es Campo largo Pues bueno Empezamos así Y si lo tengo en mi línea de visión Tómala Y tómala Y ya Armadura Al equipo Y corro Armadura No sé Un heledo Claro Que si es el primer turno No voy a hacer eso El primer turno Lo más seguro es que Esa no era Ahí es que se me olvida El primer turno es esto Claro que sí Subtrough Te mando saludos Es dar la pinche armadura Acá Coraza No sé por qué No lo puedo dar Estoy equivocando La máscara Ah es que es esta Es lo que les digo Estaba entrenando Empiezo así Empiezo la partida Con esta máscara Empezar la partida Es hacer esto A los aliados Y a mí Me pongo la de acá Vamos a pasar turno Ya me pongo la de acá El mismo turno Y ya Voy acá Pasitos Y pum Desbandana Amo este ataque Son dos pasos Por dos PA No No mames Amo este ataque Del sobal No lo puedo usar Dos veces En un turno Creo Ah no Con el anillo especial Dos veces Ah no Si puedo Dos veces Y ya así como que Ah mira lo alcancé Y nadie se espera Esto pum Pum Y ojo Ese es el ataque básico Ya cuando estemos Muy acá candente En la pelea Es así como que Ah Fuá Y luego fuá Boliche Pum Y pum Y libero Pum De hecho salió muy feo Este rebote Comumente sale de 350 Y ya No No me mates Virgil No me mates Paz Paz Y el único problema aquí Es que el siguiente turno Que pego sin liberación Quedo así No me gusta No sé qué hacer Es que tengo el trance No Este trance no se usa Mascarada Menos 26% De bien un turno Puedo usar eso Darle por ciento a todos Por ciento daños Este daño Máscara Poder usar Una máscara De estas Pero Si hago esto No puedo hacer mucho Y Ay Déjame lo mato Antes de que empiece la pelea Porque luego Se me bullian los ataques No sé por qué Y listo Así que Ahorita La dejé así Y ojo Que no tenía el anillo equipado Uff Vamos a ver qué pasa Ojalá todos acepten rápido El coliseo Pandilla Que ya tengo muchas ganas De jugar coliseo Ya tenía tiempo Que no jugaba un coliseo así Iba a jugar con la gatita Pero Vi a las oval Y me hizo carita Me hizo ojitos De hecho aquí tengo este Esta capa es cuando sea 161 10 daños de empuje Agua, aire Placaje Un poquito de resistencias Suerte He estado intentando subirle más suerte Para ver si pego más con los ataques de suerte Pero Desgraciadamente Están débiles Miren 27, 29 Distancias Más o menos 18, 22 25, 25 50 años de empuje Cada vez que lo uso Por dos turnos Está súper bien Y 3,891 de vida Pandilla Vamos a ver si ahora se aceptan Tengo muchas cosas Me puedo poner esto Esto Pero bueno Vamos a jugar Nos tocó una Eni De suerte 157 Y nos tocó Un ciento Uy que buen mapa Enu Gato Gato Okra Eni 158 Hola Azulay Te mando saludos No voy a responder privados Pandilla No voy a responder privados Cuando vean el video Sabrán por qué No me quiero entretener Enu 162 Se están yendo para acá Se están yendo para allá Ok La vamos a jugar de este lado Se puso iniciativa la Eni Me voy a poner acá Para que me dé PA El gato me quiere dar a mí Lateralmente Ya se fijaron Así que voy a venir para acá Aunque no me guste Es lo bueno de no tener lag Me tengo que venir para acá Para que me dé PA Perfecto Quedamos muy bien acomodados Enu Uy que poquita vida tienen Toca jugar No sé si defensivamente o no Miren ya veo Por eso me quiere acomodar ¿Por qué no le diste ESPE a la Kraen? ¿Por qué no le diste ESPE a la Kraen? Ay ¿Cuántos pasos tienes? Tiene cuatro pasos Pero bueno Aquí en primero A mí me gusta platicar Mucha gente se ofende Cuando estoy platicando Ay Elenu ¿Vas a venir con todo? Wow 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 Unenu como los que me gustan De fuerza Se está preparando ¿Eh? ¿Lo vas a aventar? Te vas a dar disparo Yo daría retroceso No me gustó para nada Lo que hizo Me voy a llevar A Lenu Yo creo ¿Qué juego? ¿A la defensiva? ¿O al ataque? Es que están atacando A ver lo de menos Ahorita Un ratito No mames Eso Buena esa Vamos a ver ¿Qué pasa? Esta pelea se puso bien hardcore Desde el empiezo Y no podemos Estimar a estos gatos Que están tirando Reletas a lo loco Retiro PA PM Agilidad 400 PA Van a venir con todo De 700 De escudo Mamón 700 Viene por mi Al que quieran Al que quieran Se armó la pachanga Selectivo aquí Palabón Dime que no alcanzas Ok Buena esa De hecho De hecho De hecho no le tiene que dar Corrupto ¿A poco se lo aplaqueaba? Hermoso ¿Cómo le puedo pegar Lateralmente? Ando pensando eso No me esperaba esa jugada A ver Defensivo ¿Disfersión? ¿O no puedes? Si, si puedes Buena 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 No puedo matar Esta madre La uso en Es que si En esta Si me deja usarlo Este O este Si El virgen A ver Pesado Pesado No me deja No me deja No me deja No me deja Si vivo me reconstruye ¿Cuántas armaduras les di, cabrón? 600 Toca retirarle Ay Dios Yo tengo muy poquita armadura ¿Por qué se deshechizó? A ver qué pasa Esto ya se salió de control Bien feo ¿Te pegó la flama a ti? Mucha madre Se puso bueno esto, pandilla Se puso bueno Se puso muy bueno Va este gato, ojo Les puedo haber dado los tres aquí, ¿no? Yo aquí con ojo de toco les daba los tres 100 curas Bueno, 50 huida Ojo Que en este turno Creo que puedo matar a este gato Creo que pierde 1500 de vida Voy yo Su madre Fugosidad es para que no se cure No, hasta el siguiente Si, nada, el otro No, hasta el siguiente Lástima que no me pueden reconstruir Era primero reconstruido Y después para la bomba Otra vez se dio PA sola No, no, no Así cuando ¿Cómo le daba locra? Se venía para acá Daba las siguientes Se venía para acá Para acá Aquí Daba PA Y daba las siguientes Aquí le pegaba a Lenu Pero pues bueno Puta madre Ahí están Ellos Si juegan en equipo No mames Eres de inteligencia Acomódatelos Una pinche retroceso Para acá Y explosivas Aquí Ya no me estoy molestando Ahora sí quiero mi gato de vuelta Mamón No, no me tocó Pero bueno Ustedes se preguntan Es que Virgil Debiste haber corrido Para que los gatos Se te acercan Porque se te acercan Ustedes saben que un enu Se da pasos a lo pendejo Y se te acerca Porque se te acerca Entonces si yo corría Lo único que iba a hacer Era Hacer que mi muerte Fuera más ¿Cómo se los explico? Más tardía Y el resultado Iba a ser el mismo Tenía que pegar con todo Pero bueno A ver si se gana A ver si se pierde Y vamos a jugar Otro coliseo Nomás que me maten A la Annie La Annie que de nada Sirvió que empezara primero Cuando se vino Para que a pegarle Full al gato No se debió haber dado Palabón Según yo Debe haber pegado Normal Y guardar reconstrucción Para cuando uno de nosotros Estuviera casi muerto Reconstruirlo Una vez ya gastada Una reconstrucción Se tira palabón Así es como funciona Annie De hecho No se se han fijado Con mi Annie De empujes Que yo no me tiro palabón Me puedo tirar palabón Para pegar Un poco más fuerte Pero no tiene chiste Ay dios Ese Annie Ese gato Hacen que quieran Jugar con mi Annie Y mi gato Esa okra Hace que quiera Jugar con mi okra Esta Annie Hace que quiera Jugar con mi Annie Es lo único Malo de los ovales Que un oval No puede Solo siempre Si pega muy bonito Y todo Pero pues Y se murió Ganaron ustedes Chicos Felicidades Felicidades Y esperemos que En la siguiente pelea Nos vaya mucho mejor Así que Si eres nuevo En el canal Suscríbete Dale like Recuerda Activar la campanita Si ya estás suscrito Para que te avise Youtube Si subí video Activa la campanita Para que te avise Y se de los primeros En comentar También recuerda Que te puedes Unir al canal De la puerta de Virgil A un lado de suscribirse Para tener Tener como se dice Ahí voy Aguantame Si Si estoy grabando Lógico Para tener Cosas exclusivas Chaito Chaito Bebé Coman Vamos con chiquito Y hasta la próxima Vamos a jugar La que sigue